Buenas señoras y señores, Pedro Sánchez sigue haciendo historias para dejar, si es posible más aún, su imagen por los suelos. Hoy se ha reunido con la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados y es histórico, porque es la primera vez que un presidente del gobierno, en este caso en funciones, mantiene un encuentro con la formación de Arnaud Otegi, en la que también ha estado el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Serrán. ¿Cuántas veces decía Pedro Sánchez que con Bildu no iba a pactar? Además ya tiene su propia foto, que le perseguirá todos los días con la portavoz de Bildu, Merche Aspirúa. Esta mujer ahora es portavoz del partido de Otegi, pero antes de que fuera diputada, tuvo conexiones con la banda ETA. Pedro Sánchez se ha reunido con una condenada en 1984 por el enaltecimiento del terrorismo, editora de la revista Punto y Hora, donde publicó titulares que la Audiencia Nacional juzgó como por clamas revolucionarias, en defensa de la lucha de la organización armada y un homenaje a sus militantes, que para el tribunal era una clara defensa y alabanza de la organización terrorista y de sus integrantes. Pedro Sánchez se ha reunido con una bilduletarra que en ningún momento ha pedido perdón por su pasado, ni se ha arrepentido de sus actos. Pedro Sánchez se ha reunido con la que fundó el periódico Gara, que tenía como objetivo ser portavoz de ETA. Hasta ahora las reuniones con los portavoces de Bildu, por parte del PSOE, lo hacían miembro del PSOE, porque Pedro Sánchez no quería salir en la foto, pues ya está la foto y llegará la foto con Otegi. Pedro Sánchez el mismo que decía que es lógico que no se reúna con Vox, porque es la extrema derecha, este tío no sabe que está negociando con la extrema izquierda nacionalista vasca, que quiere romper España. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, escriba un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.